Representantes de productores nacionales, entre ellos de la zona sur, suplidores, todos del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción se manifestaron este miércoles en las afueras de la casa del diputado Warner Jiménez del Partido de Liberación Nacional y también del Balcón Verde, en defensa del único mercado seguro, según indican, para más de 30.000 productores del país. Estos productores de carne y huevos, en su mayoría, exigen espacios al diputado Jiménez, quien insiste sin escuchar a los productores en la aprobación del Proyecto Ley Expediente 21.424, que tiene fecha de votación este jueves. Este proyecto pretende abrir al mercado el programa de abastecimiento institucional del CNP para que proveedores no autorizados por ley les hagan competencia con productos importados que los dejarían literalmente quebrados. Esta reforma implicaría abrir a una competencia desigual al único mercado que le compra a precio justo a los productores nacionales, según informaron. Dicha apertura, sin supervisión alguna, deja en manos de las juntas de educación las compras de comedores escolares. Esto afectaría a los emprendimientos y productores locales de la zona rural, que serían barridos por las industrias que tienen cobertura nacional y que, al parecer, llevan meses desacreditando al PAI desde algunos medios y esferas políticas. Tal decisión afectaría a más de 30.000 productores repartidos en más de 362 suplidores de todo el país, que actualmente forman parte del mercado del PAI y que no podrán competir con los maquiladores o importadores. El 95% de las compras que realiza el CNP a través del PAI provienen de micro, pequeños y medianos productores, que protestaron hoy, pues el único mercado seguro está por quedar desarmado, según expresaron. Es por esto que el proyecto de Jiménez, afirman, eliminaría la exclusividad de compra al PAI por parte de comedores escolares y colegiales.